Sean bienvenidos a otro episodio aterrador, de la mano de Dr. Nowhere. El link a su canal lo consiguen en la descripción. Por favor vayan a apoyar este proyecto. Tenemos un video introductorio al estilo de stand-up comedy, teniendo risas en el fondo al menos durante los primeros segundos, hasta que se muestra una variedad de criaturas espeluznantes, para luego finalizar con un nos veremos pronto. T.O.E. Starving Help, que se traduce a hambriento ayuda, un corto audiovisual de 27 segundos donde una criatura golpea la pantalla, dando esta sensación de que se encuentra atrapado. Esto nos lo confirma la descripción, donde dice atrapado. El segundo video se titula, Has this ever happened to you? All delights. Esto se traduce así, ¿Te ha pasado esto alguna vez? Todas las luces. En la descripción dice, no hay nada. Aquí nos muestran el contenido como si fuera un comercial hasta que aparece una extraña criatura. A continuación la traducción. ¿Le ha sucedido esto alguna vez? Está oscureciendo. Usted se está preparando para ir a la cama. Usted toma un vaso con agua fría y ahora está apagando todas las luces de la casa. ¿Lo ha visto? O tal vez, ¿lo ha escuchado? Ese algo le sigue después de que apaga las luces. Bueno, no se preocupe, le tenemos la solución. El siguiente audiovisual se llama T.O.E. Love Thumper. La descripción posee una fecha, marzo 13 del 2005. Podemos ver que hay un sujeto hablándole a la pantalla mientras graba su interacción con la criatura que vimos en el video anterior llamado Starving.Help. El chico le dice hola y esta figura le responde repitiendo la palabra. Sin embargo, cuando el que está grabando le dice a la criatura que se vaya, esta empieza a romper la pantalla hasta entrar a la habitación o sala donde se encontraba el sujeto y posteriormente lo ataca. Después, aparece en nuestra pantalla una imagen que dice, el cuerpo parecía intacto. No sé si hace referencia al cadáver del muchacho que grabó su interacción con la criatura, o si hace referencia a este mismo ente, cuyo cuerpo estaba intacto al romper la pantalla. Contenido número 4. T.O.E. Making Friends. Leamos la descripción. Hay un niño ahí. Al inicio se nos enseñan algunas imágenes. Cada una de estas está acompañada por una descripción. Dice, Hora de levantarse y brillar. Los niños buenos se levantan temprano y con energía. Los niños buenos juegan a fingir. Los niños buenos no juegan con la comida hasta que se acabe toda. Los niños buenos hacen amigos. Aquí, por unos segundos, vemos un corazón. Y esta escena le da paso a lo que parece ser una red social. O un sitio para chatear donde Carter y Dominic están en línea. Este último le escribe a su amigo el 13 de marzo a las 12 y 44 am. La misma fecha del video anterior. En Love Thumper. Aquí podemos ver la preocupación que tiene Carter por Dominic. Carter intenta conectarse con su amigo ofreciendo apoyo. Pero Dominic empieza a actuar extraño. Solicitándole una videollamada a la que Carter no puede hacer en el momento debido al horario. Puede despertar a su mamá a quien tiene el sueño ligero. Y él no desea perturbar su descanso. Sin embargo, su amigo insiste desesperadamente en realizar esta llamada. A la que Carter acepta. Al iniciar este contacto, se ve a la criatura moviéndose de una manera extraña. Hasta que nos muestran una vez más el corazón con este diálogo al final. Nada de esto tiene sentido. Todo lo que había dentro había desaparecido. Antes de pasar al siguiente video, me gustaría mostrar esta imagen que se puede apreciar al principio del contenido. Cuando nos enseñan los dibujos. Aquí parece dictar un patrón de lo que hace la criatura. Acechar a sus víctimas. Que, de acuerdo con la descripción, son niños. Si se fijan en la conversación, la manera en la que supuestamente Dominic redacta algunas oraciones, es similar a algunos títulos de los videos, específicamente donde aparece esta criatura. Siguiente material. The Boiled One Phenomenon. Veamos la descripción. Medios seleccionados y presentados por WebView Industries. Cortesía de la sucursal de Ephrata. Lamento pronunciarlo mal. Mereces saberlo. Mereces más. Primero vemos una imagen. Luego se presenta la siguiente información. Todos los siguientes medios han sido seleccionados con el permiso del personal de Ephrata 228. Se ha tenido mucho cuidado en mantener en el anonimato las identidades de las personas involucradas, tal como se solicitó. Esto le da paso a la siguiente advertencia. Este video contiene elementos que se sabe que pueden causar desde leves hasta graves condiciones cognitivas peligrosas, incluidas propiedades que pueden afectar mental y físicamente al espectador. Consulta los siguientes procedimientos para garantizar una experiencia de visualización lo más segura posible. A continuación, el video indica esto. Asegúrese de tener lo siguiente cerca. Tapones para los oídos. Un lápiz. Una hoja de papel. Una Biblia cristiana estándar abierta en el Salmo 91, versículo 10. El video continúa proporcionando la información respectiva para el espectador. Si algo inusual comienza a hablar en un idioma extraño o incomprensible para los oídos, use sus tapones y tome su lápiz y papel. Sin embargo, si pausamos el video en el momento correcto, se puede leer todo lo contrario a lo que nos dice que debemos escribir. No puedo ver este papel. No tengo mano. No puedo escuchar las risas de miles. Puedo escuchar el festín. No puedo moverme ni quiero hacerlo. En la siguiente imagen podemos ver un dibujo de una persona recitando el Salmo 91, versículo 10. Abajo dice... Después de escribir esto, recita en voz alta el Salmo 91, 10. Si los recuerdos e imágenes de algo impio persisten en tu mente, ora, es todo lo que puedes hacer. Ah, se me había olvidado explicar el significado de impio y es irreligioso o impuro. O al menos parece un sinónimo. El Salmo dice... No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Si te piden que realices estos procedimientos, contacta a las autoridades de inmediato. Después se te administrarán amnésicos. Muchos parecen llevar una vida normal después de eso. Esto le da paso a la presentación. Agosto 13 del año 2003. El Árbol del Cielo. A finales de la década de 1990, se estrenó un programa de televisión documental clasificado que se emitía desde una estación local en Pensilvania. El programa se centraba en las plantas y animales del bosque y estaba dirigido principalmente a niños. La estrella del programa y narrador hablaba sobre las maravillas de la naturaleza, los peligros que presenta, cómo apreciarla y, lo más importante, cómo protegerse de ella. Desafortunadamente, a principios del 2001, el programa sería retirado del aire debido al fallecimiento del presentador. Entonces, algo extraño sucedió. El 13 de agosto del 2003, el episodio número 13 de la serie comenzó a retransmitirse aparentemente de la nada. La siguiente grabación de audio muestra los segmentos iniciales del episodio. Poison oaks. We all know about it, and here in Pennsylvania, it's not as common, but still something to look out for. And here on the we aim to uncover all the wonderful secrets that nature has to offer, no matter how minuscule or gigantic. So let's get going, shall we? Found primarily in deep North American woodlands, poison oak has many different names and places of origin, also referred to as the tree of heaven. Imagine that. Durante uno de los segmentos intermedios, una transmisión anómala interrumpió el programa. En ella, se mostraban videos de un rostro rojo derretido que hablaba al espectador con una voz cálida pero profundamente inquietante. Este rostro y sus propiedades serán referidos de ahora en adelante como FEN-228. Mientras este ente hablaba, se superponían fragmentos de metraje e incluso transmisiones en directo de cámaras que monitoreaban hospitales y dormitorios, oscureciendo su rostro. Aunque la mayoría recuerda que FEN-228 hablaba en inglés, varios espectadores que no hablaban este idioma recordaron entender cada palabra que pronunciaba. El siguiente clip es una grabación restaurada de la transmisión anómala. La duración del clip ha sido reducida y el audio se ha modificado para amortiguarlo, invertirlo y atenuarlo. Estas alteraciones son absolutamente necesarias para suprimir sus atributos peligrosos de la manera más efectiva posible. Para mayor seguridad, mira con lentes de luz azul y usa tapones para los oídos. La duración de los oídos. La duración de los oídos. Se los voy a colocar en reversa. ¿Cuál es la manifestación de mi ser en el futuro? Estarás dormido en la cama. Voy a estar ahí y mirar sobre ti. Cuando te espera, no puedo mover cualquier parte de ti. Cuando los médicos eventualmente encuentran ti, no me verán, pero te verán. Y te verán también, para siempre. Te verán. Continúo con la traducción de la información. Esta transmisión será conocida de ahora en adelante como Transmisión 813. La Transmisión 813 fue vista por aproximadamente 530 residentes en todo el área del sur de Pensilvania, y al contemplarla dejó a muchos profundamente angustiados. Además del malestar y la paranoia que la presencia televisiva Fan 228 había desencadenado en los espectadores, hubieron otros efectos secundarios que experimentaron, que eran altamente antinaturales. Muchos relataron no poder sacar la imagen del rostro de Fan 228 de sus mentes. Algunos incluso continuaron escuchando su voz días después de verlo. Un afectado que solicitó permanecer en el anonimato afirmó que el rostro estaba habitando en su cerebro y alimentándose de su columna vertebral. Otro describió trompetas sonando en sus oídos antes de quedarse dormido. Ninguna de estas personas sabía que esto solo era el principio. El comienzo de una nueva especie completa de sufrimiento que nunca sería totalmente comprendida. Pasamos al 14 de agosto del 2003, el gran apagón del noreste de ese mismo año. De acuerdo con el video, se había detectado la emisión anómala, causando como bien dice su nombre, un apagón. La traducción de lo que vemos aquí sería, después de que los técnicos de las estaciones de televisión detectaran la frecuencia anómala, la NERC recibió órdenes de la sucursal de Efrata de desconectar todas las redes eléctricas locales del estado de Pensilvania antes de las 4 pm, para evitar una mayor escalada de la anomalía y la difusión pública de la transmisión 813. El apagón se extendió finalmente a varias partes de Nueva York, Nueva Jersey, Ohio e incluso Canadá, creando el famoso gran apagón del noreste del 2003. Casi 50 millones de personas se quedaron sin electricidad y algunos no lo recuperaron hasta días después. Durante la confusión causada por el apagón, todas las evidencias de la transmisión 813 fueron recolectadas por la sucursal de Efrata y aparentemente eliminadas de la existencia, insistencia, incluyendo artículos de noticias en proceso desde la mañana siguiente al broadcast, publicaciones en internet, grabaciones y más. La causa del apagón fue rápidamente encubierta y se afirmó que había sido una combinación de error humano y el resultado de árboles que cayeron sobre las líneas eléctricas en Cleveland, Ohio. Pero el daño ya estaba hecho. Secuelas. 12 días después de que se bloqueara la emisión del broadcast 813, se produjo un histórico aumento masivo de pseudocoma, LIS, en todo el estado de Pensilvania, dejando 509 personas afectadas y a muchas familias en estado de shock. El pseudocoma es una condición extremadamente rara en la que el paciente experimenta una desconexión cerebro-medulo-espinal, lo que los deja conscientes pero incapaces de moverse o comunicarse verbalmente, debido a la parálisis completa de todos los músculos voluntarios del cuerpo, excepto los movimientos oculares verticales y el parpadeo. Este brote anómalo de una condición tan rara fue considerado un espectáculo por el Departamento de Salud de los Estados Unidos y fue sometido a una investigación gubernamental inmediata. Una cosa en común con todos estos casos es que los pacientes habían estado en casa viendo la televisión la noche en la que se emitió la transmisión 813. Mientras leemos esto, se puede ver la aparición de la entidad. Continúo. Aunque las víctimas de este brote no podían hablar, lograban comunicarse mediante el código morse parpadeando. Se entrevistaron a más de 60 víctimas. Muchas de estas entrevistas no arrojaron resultados concluyentes y generaron más preguntas, mientras que otras requirieron archivarse o cerrarse. Sin embargo, hacia el final de la investigación, la sucursal Efra fue informada de un caso particularmente extraño, relacionado con un individuo llamado Job Sampereni, un anciano afectado por el brote anómalo de pseudocoma. Job Sampereni solicitó que se usara su alias en futuros registros en lugar de su nombre real, que permanecerá clasificado. Sampereni, un veterano de guerra y experto en código morse, se convirtió en un candidato clave para ser entrevistado tan pronto como se inició la investigación del brote. Tras la toma de una foto muy extraña en su patio trasero por parte de su nieto durante una visita, su familia quedó profundamente preocupada y convencida de que su casa estaba embrujada. Esto los llevó a contactar a un sacerdote local, con la esperanza de que bendijera su hogar. La siguiente imagen muestra a Fen228, junto a la pequeña casita de juegos en el patio trasero de Sampereni. La foto en sí ha demostrado ser inofensiva y segura de ver, aunque sigue siendo anómala en naturaleza. Para una experiencia visual más cómoda, se recomienda usar lentes de luz azul, o verla desde una distancia de al menos tres pies. Entonces nos enseñan la foto. Sampereni aseguraba que algo horrible e impio o maligno lo acompañaba, y que podría lastimarlo a él y posteriormente a otros, si describía lo que era y lo que decía. La siguiente grabación, previamente archivada, muestra una entrevista realizada por el oficial T. Gómez, de la sucursal de Frata a Job Sampereni. Aquí el oficial Gómez se presenta y le informa a Sampereni que le gustaría hacerle algunas preguntas sobre su situación, y lo que él está experimentando en la casa. Durante la grabación se muestra una secuencia de traducción de código morse. El mensaje dice, pregunta, Gómez le hace la siguiente interrogante, ¿notó algún síntoma inicial antes de perder la movilidad completa de su cuerpo? Sampereni responde que había una cara. El oficial entonces le pregunta cuándo comenzó a ver ese rostro, a lo que el hombre responde que después de mirarlo en la televisión, jamás lo dejó. Luego, el oficial agrega que muchas de las personas que vieron la transmisión del 13 de agosto, describieron haber experimentado alucinaciones vívidas y perturbadoras. Por tanto, le gustaría saber si Sampereni cree que todo esto es producto de su mente, pero el hombre asegura que no es así, que el ente está en la ventana. Entonces le pide que describa a la criatura, y Sampereni dice que está terriblemente quemada y que no parece algo hecho por el Señor Cristo. La siguiente interrogante es, si este señor ha experimentado otras alucinaciones además del rostro, y Sampereni responde que escucha los gritos de muchas voces. Ante la pregunta de si estos gritos son constantes, Sampereni menciona también que escucha trompetas por la noche, antes de dormir, pero afirma que el Señor Jesucristo está con él. Al finalizar con las preguntas, se ve que el mensaje del cuadro cambia de, déjaselo a Dios, y ve a dormir, a Puedo verte, y ocurre esto. Gracias. Estar la luz en esto, ayuda más que tú. Debo mencionarles que en la última parte de la entrevista cuando Sampereni menciona las trompetas, aparece por unos segundos otro mensaje, en símbolos rojos. Encima del código que vemos en pantalla, este dice, Esto le da paso al siguiente mensaje, día maravilloso, el milagro del nacimiento, una celebración fetal, y podemos ver una oración en japonés. De acuerdo con Google, la frase dice, teme al único e inigualable pájaro Watanabe. Si buscamos la referencia, dice que era el nombre de un carcelero japonés durante la Segunda Guerra Mundial, llamado Mutsuhiro Watanabe. Al principio creí que era un error en la traducción, sin embargo, si seguimos leyendo la información, menciona a un hombre llamado Sampereni, quien era un atleta estadounidense de origen italiano. Este hombre estuvo enlistado en la Fuerza Aérea, pero su avión cayó al mar. Él sobrevivió en una balsa, sin embargo fue capturado por las fuerzas japonesas, y torturado por Watanabe. Curioso que llamen a este hombre Sampereni y luego mencionen al pájaro Watanabe, valga la redundancia, creando una posible conexión con los personajes de esta trama. Continuemos con la historia de este horror analógico, observen lo siguiente. Listen closely. When you hear it, you will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The stunding blood of might will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast for sure. Together, melded by love and purest connection. Be still. Advertencia. Si puedes ver esta pantalla, significa que no es seguro continuar viendo. El programa terminará pronto. Se ha iniciado el protocolo Brevita 228. Realiza los procedimientos que te dieron durante la introducción de este video. Inmediatamente. No te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada. El siguiente video es una representación de la culpa, donde una persona encuentra a una criatura esperándole, recordando todo lo que hizo el protagonista. Dejaré que ustedes lo vean. ¿Por qué no me dejó? ¿Por qué no me dejó? Pero eu nunca existí, tampoco. ¡Por qué no me dejó. Creo que hay muchos detalles en esta historia para teorizar. Primero, la criatura protagonista de los videos, T.O.E., parece acechar a los niños en búsqueda de alimento. Este ente se comunica a través de una pantalla y eventualmente entra al mundo real para llevarse a la víctima a su universo alterno. Esto tal vez puede ser confirmado en Starving.help y Love Thumper. En el primero vemos un brazo humano golpeando la pantalla, intentando salir de ese lugar. Al ver esto, pareciera que esa parte del cuerpo le pertenece a la criatura, pero en Love Thumper podemos ver que sus brazos son similares a unas agujas, lo que podría ser referencia a que la figura humanoide secuestra a sus víctimas. Esto tal vez puede explicar la siguiente imagen. ¿Qué dice? Su cuerpo estaba intacto. Quizás no es una muerte física. A lo mejor roba sus almas. Ahora, con The Boiled One tengo muchísimas teorías. Al principio creí que el fenómeno era el narrador del programa de la naturaleza que murió. Luego pensé que fue víctima de este ente. Después las teorías fueron tomando forma. Hacia una posibilidad de que aquel hombre intentaba avisar a los espectadores sobre el peligro que hay en la naturaleza, y ese peligro quizás era este ente. Tal vez se manifestó como una especie de protector de la naturaleza, valga la redundancia. Las interpretaciones se iban transformando a medida que la historia se desarrollaba. Antes de comenzar con la teoría que había hecho, permítanme resumir la que tengo en la actualidad. Vamos a dejar esta hipótesis como la primera interpretación. Y disculpen si este video llega a ser un poco confuso. La transmisión fue una especie de mensaje hipnótico, y los síntomas que poseen las personas son la manifestación del ente y su plaga, un aviso de que la criatura se estaba manifestando. Este fenómeno parece que tiene un embarazo, y creo que habla sobre lo que ya mencioné, plagas, tortura, o es el sinónimo del caos. Que por cierto, lo menciono a lo largo de la teoría que verán a continuación. También me faltó mencionarles que lo que vemos parece una cinta clasificada que le pertenece al gobierno, y que de alguna manera, logramos tenerla en nuestro poder. Muy bien, espero que de verdad esto no los confunda, así que vayamos a la segunda teoría que es muy parecida a esta. Quizás esta teoría suene descabellada, y estamos aquí para tratar de darle forma a lo que vimos. Pero pareciera que este fenómeno simboliza una entidad suprema, como una especie de dios pero retorcido, o una criatura manifestada para castigar los pecados, o torturar a las personas. Esta teoría es por el alias o nombre del veterano de guerra, Job Sampereni. Si tomamos el nombre, Job es un personaje bíblico donde puede verse este patrón clave del tormento, que acabo de mencionar. Pues Job queda a merced de Satanás, quien progresivamente le va ocasionando más y más perjuicios, o daños con el objetivo de quebrar su espíritu, su alma y su fe a Dios. Luis Sampereni fue, como dije antes, un atleta que sirvió a las fuerzas aéreas estadounidenses. Este hombre fue maltratado, junto a otro compañero, tanto por las fuerzas japonesas como por el pájaro Watanabe, siendo sometido a torturas físicas y psicológicas. Esto le da mayor énfasis al mensaje del tormento, pues al darle ese alias, se redunda mucho en el hecho de recibir un castigo o martirio. Ya que todo en el video cuenta con cierta carga simbólica, costaría mucho pensar que esto es solo una coincidencia, y por el contrario, podemos pensar que se trata de un punto importante a tener en cuenta con respecto al posible papel de este personaje y del fenómeno en el video. Por estos motivos, pienso que esta criatura puede simbolizar el papel del castigador, aunque no está del todo claro el por qué. También pensé que los efectos que causa The Boiled One a las personas pueden deberse a que se alimenta del dolor que generan estos castigos o torturas, tanto psicológicas, sonidos, visiones, como físicas. La parálisis por el coma, ya que puede ser una manera para drenar la energía vital de sus víctimas, con algún objetivo en específico, que nuevamente no sabemos cuál es, por la forma en la que se desarrolla la trama y la manera en la que Sampereni se muestra como un personaje importante dentro de este universo. Pienso que quizás una de las razones sea por su conocimiento del código Morse, ya que es una de las personas para no decir que es el único que se puede comunicar apropiadamente en clave Morse. De esta forma, ayuda a proporcionar eficazmente la información que se requiere, cosa que otras víctimas no tenían capacidad de hacer, o al menos es lo que yo entendí. Sin embargo, no sabemos qué fue lo que pasó después de la entrevista, por lo que podríamos manejar tres teorías principales. La primera, sigue vivo y posiblemente nos dé más información vital en futuros vídeos, aunque probablemente sea lo menos factible, teniendo en cuenta cómo es cortado el vídeo, de una manera abrupta. Segundo, lo asesinaron por hablar demasiado, por ende, constituye una pista sutil pero importante de las verdaderas intenciones del ente, o el ente terminó por hacerse con él, es decir, logra tomar el control total de Job. El material audiovisual apunta hacia este tema, la religión, y es curiosa la conexión entre el tópico y su nombre, que es el fenómeno hervido, dándonos mayor énfasis hacia el significado de la creencia, así como el nacimiento del caos. También puede ser una representación psicológica del miedo y del pánico, la necesidad de la supervivencia o la búsqueda de la salvación. Esto lo digo debido a que se le repite constantemente al espectador que se proteja, transmitiendo una sensación de peligro. Este contenido es tan simbólico y ambiguo, que nos puede dejar muchísimas interpretaciones, sea por un ente que podría venir de otro planeta o del inframundo, como algo un poco más psicológico. Llama la atención del pensamiento y al debate de las ideas. Por cierto, el número 13 pareciera tener un significado en este universo de Doctor Nowhere. No estoy segura que podría significar.